Esmeralda Soy el doctor José Armando Peñarreal Queremos que nos case Sí, ¿cómo no? ¿Para cuándo quieren que se realice la ceremonia? Aquí y ahora Pero necesitan una serie de... Aquí están nuestros papeles Pero... ¿y sus testigos? Aquí están los testigos ¿Hace falta otra cosa? No, doctor Ahora mismo los caso Permítame un momento O me dices dónde estás mirando O que te mueres ¿A dónde fue? ¿Escucho a ese? ¿A dónde? ¿El pueblo? Tengo que hacer algo Tengo que buscar la manera De que ese matrimonio no se realice José Armando se casará con Esmeralda Opóngase a quien se oponga Date por vencida, mamá Dame por vencida Jamás Aunque José Armando cometa la estupidez De casarse por encima de todo Con esa infeliz Juro Que yo encontraré la manera de separarlos Pues débil Y no me puse O que tal Dominga ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? Lucio ¿Lucio? ¿Vino a buscar a Esmeralda? ¿Y dónde está ella? Con su novio ¿Fueron a casarse? ¿Ahorita? Están ustedes legalmente unidos Felicidades Felicidades, doctor Peñarreal Felicidades, señora Peñarreal Señora Peñarreal Sí, Esmeralda Eres mi esposa Y a nadie nos va a separar Esmeralda Esmeralda Necesito saber qué tipo de análisis hicieron a Esmeralda y doctor Peñarreal Doctor, usted sabe que sus datos son confidenciales... Por favor, por favor Quiero saberlo Hazme ese servicio y yo sabré agradecértelo Muchas felicidades, papá Muchas gracias Muchas felicidades, papá Muchas gracias Muchas gracias Esmeralda Mi esposa ¿Eres feliz? Sí, mi amor La más feliz de todas las mujeres Ay Esmeralda Mi Esmeralda Esmeralda es mía Solamente mía Ahora más que nunca Es importante que Esmeralda sepa la verdad, Dominga Bueno, me tengo que ir Me gustaría que Esmeralda pasara a verme un ratito Me da pena dejarla sola Pero también dejé sola mi panteón Gracias por el cafecito Ay, 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 me asustaste estéril Ay, qué bueno que llegas, Nelesio Para que acompañes a Dominga Yo vengo a ver a mi reinita No está, Nelesio Pero no debe tardar. Quédate con Dominga mientras Esmeralda regresa. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Yo le espero. ¿Sigues muda, Dominga? ¿Sigues muda? Movisita. Movisita, Movisita. 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 No te preocupes, Dominga. No te preocupes, Dominga. El pomo merecio. Ahorita te arreglas tu silla. ¿Por qué me sigues, Adrián? Déjame en paz. ¿Cómo quieres que te diga que te olvides de que existo? No te quiero, Adrián. Entiéndeme, por favor, no me sigas, no me atormentes más. Quiero que me dejes vivir tranquila y olvidarme de ti. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. No te preocupes, por favor. Yться, por favor. Te lo pido, por favor. ¿Dónde estamos? En la carretera Vamos a comer algo, ¿quieres? Te amo Mi querida esposa Y yo a ti, José Armando ¿De veras no estoy soñando? No, mi amor A partir de hoy Todos tus sueños se convertirán en realidad Doctor Malaver ¿Qué anda haciendo por acá? Así que no está, ¿eh? Debe suponerlo ¿Qué necesita, doctor? Ahora sí, mi vida Vámonos a donde podamos estar solos tú y yo ¿A dónde quieres ir, mi amor? Al lugar donde te conocí Quiero que el río que tanto platica contigo Sea el primero en saber que eres mi esposa Y que te voy a amar toda la vida Sí, mi amor Llévame a la gruta de la cascada Esmeralda 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 Si José Armando se fue tan temprano Ya era hora de que estuviera aquí ¿Cómo voy a creer que no le haya avisado a Blanca a dónde iba? Anda con esa muchacha Y tú lo sabes muy bien No lo sé No me di cuenta cuando se fue Ay, qué raro A ti te cuenta todo Lo que más molesta es que Blanca no tiene carácter para enfrentar a José Armando y ponerlo en su lugar Señora Fátima Yo estoy muy preocupada por Blanca Una de estos días No va a resistir Y nos va a dar un susto Ahora mismo está en la capilla arrasando Ay, pero por favor, Crisanta Con eso no arregla nada Los problemas hay que enfrentarlos En lugar de estar rezando Hay que poner en acción mi plan de ataque ¿Qué quiere decir? Que hay que traer a esa ciega a esta casa, pero ya Por lo pronto ordena a Jacinta que prepare una habitación para ella Pero muévete, mujer Voy a hablar con Blanca Ahora sí Ya quedó bien maciza, Dominga Yo te dejé re bonitos todos tus muebles Ahora que venga mi reinita le voy a decir Que ya le dejé todos sus muebles arreglados ¡Ánimas, bendita! Maldita droga ¿Por qué no sabías dónde estaba Esmeralda? ¡Se casó! ¡Se casó con el pedicucho ese! ¡Maldita sea! ¡Malditos todos! Escúchame bien lo que voy a decirte Cuando vengues infeliz con Esmeralda Dices que vaya a buscarme ¿Me entendiste? Sí, sí Le entendió Le entendió muy bien Le entendió muy bien ¿Pero cómo quiere que le dé su recadito? Ay, 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 si Si, si, si No, no, no puede hablar Mire, mire, fíjese No, doctor, fíjese ¡Dominga! ¡Dominga! A ver, no contesta No, no contesta Doctor, no Estás atentida Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí No tiembles, mi amor No te haré ningún miedo Esmeralda Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda Esmeralda Tu amor Tu amor es puro como el sol Esmeralda 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 Eres los ojos del amor Esmeralda Tienes los ojos del amor Tienes los ojos del amor Tienes los ojos del amor